Damos la bienvenida a la concejal del Cantón Cuenca, el ingeniero Omar Álvarez. Ingeniero Álvarez, bienvenido. En esta semana se conoció y se discutió el presupuesto municipal. Vamos a hablar sobre este tema. Iniciemos, sin embargo, por uno de sus rubros. Recientemente conocemos que hubo una propuesta, y se lo hizo público, de que se financiará la elevación del transporte público, que no se lo cargará a los usuarios, pero lo asumirá el municipio en base a un subsidio proveniente del dinero que se recauda por las multas de la EMOV. Paralelamente, acabamos de informar, y se lo ha hecho el día de ayer en el municipio, en el sentido de que se instalarán nuevos radares en otra alianza público-privada en las vías antes bajo control estatal, ahora bajo control de la EMOV. Quisiéramos conocer sobre este tema, cómo se dan este tipo de decisiones, que llaman un tanto la atención, pues cuando inició sus actividades, el alcalde Pedro Palacios denostó, entonces, en contra de los contratos que se habían hecho para la instalación de radares con una empresa privada aquí en la ciudad de Cuenca. Le escuchamos. Muy buenos días, estimado Gustavo, un saludo cordial para usted y todos quienes están pendientes de la señal de la emisora a través de los diferentes medios digitales. Y sí, en esta semana, diría, estas dos últimas semanas han sido un poco intensas, con temas que son extremadamente trascendentes para el cantón, entre uno de ellos conocer el presupuesto que deberá regir para el año 2022, y asociando el presupuesto, el plan operativo anual de la municipalidad, de la parte administrativa de la municipalidad de Cuenca. Sobre estos hechos, pues, nos ha llamado la atención sobremanera, hablo a título personal, he emitido mi criterio, mi punto de vista, sorprendido del altísimo incremento en el presupuesto respecto al año actual, al año que está decorriendo. Pues, significa un incremento en términos absolutos de sobre los 42 millones de dólares, lo cual significa prácticamente un 19% de incremento para el próximo año respecto al actual. Esto, decía, nos llama la atención, pues, desborda sobremanera las expectativas comparativas históricas de los últimos dos, tres años de la actual administración, en la que el presupuesto, recordemos todos los ciudadanos, pues, para el año 2020 se previo una reducción de presupuesto bajo el argumento de que había que sincerar la economía municipal y no generar expectativas que luego no se las va a cumplir. Los índices de eficiencia financiera, pues, eran bastante bajos hasta el 2019 y se hablaba de que no se debería cometer ese mismo error por responsabilidad con la ciudadanía. Sin embargo, pues, vemos ahora que para el próximo año se proyectan estas cantidades que son bastante elevadas. Y dentro de aquello habíamos hecho la observación de que se puede revisar en estos datos que los aportes que recibimos desde el gobierno central significan alrededor de un 9% menos de lo que se ha recibido en este año 2021 que la ciudadanía deberá aportar para este presupuesto con alrededor del 9.6% adicionales de lo que ha significado el actual año que está ocurriendo, esto justificado en los valores de los ODG, las obras del beneficio general, que en esta ocasión serán alrededor de 9.300.000 dólares, incluso quedando un remanente de alrededor de 5 millones que no se los cobrará en este próximo 2022, pero quedarán para el año subsiguiente, es decir, para el año 2023. Estos datos, en forma genérica, creo que son preocupantes y en transparencia con la ciudadanía, pues, es importante que lo conozcan. De ahí que el tercer rubro, para poder cubrir estos alrededor de los 42 millones de dólares, pues, van a cargo de mayor deuda pública con la banca pública, con algunos organismos multilaterales, y, pues, también se prevé la posibilidad de financiamiento con la banca privada. En todo caso, va a ser un año aparentemente muy importante para la ciudad, pues, se emprenderán obras que han estado pendientes y que por diversas razones no se las ha podido ejecutar en lo que va del año. Al parecer, problemas en los sistemas de contratación que han impedido que puedan llevarse adelante durante este tiempo. Bien, si bien le habíamos propuesto hablar sobre el tema de las multas, lo vamos a dejar para más adelante, y la instalación de los radares. Concejal Álvarez, usted ha dado ya datos muy importantes sobre la proforma presupuestaria, este incremento de más de 42 millones de dólares. Cabe, sin embargo, señalar que hay objeciones con respecto a la forma en que está manejándose financieramente el municipio de Cuenca. Otro de los concejales, Cristian Zamora, señalaba que este dato de los 223 millones de la proforma 2021 es simplemente un dato teórico, pues la ejecución presupuestaria, él señalaba, no se aproxima siquiera a un 70%. ¿Qué hay sobre este tema? Es parte de las inquietudes que al momento se las tiene, bueno, los informes financieros que se nos ha entregado, da a cuenta de las aproximaciones económicas, pero nada más hasta el primer semestre del año 2021. Quedan abiertas muchas inquietudes que serán cubiertas en los próximos días conforme pase el tiempo, pues se solicitó en el primer debate de que se actualice dicha información por lo menos hasta el mes de noviembre, dado que ya concluyo aquel mes, porque bueno, son especulaciones de que quizás la ejecución económica de este año no ha alcanzado los niveles que seguramente estuvieron previstos. Sí, efectivamente, para el actual ejercicio económico estaba previsto con el ajuste que se realizó en el mes de septiembre de que debería ser 223 millones de dólares y aparentemente pues no se va a poder ejecutar una parte importante de este presupuesto por las razones que a su momento proponía explicar y que son obras básicamente que no se han llevado adelante por estas situaciones de los propios procesos de contratación técnica. Ahora, si no se ha podido aplicar el presupuesto de este año de 223 millones, ¿es correcto tomar como base este mismo presupuesto no ejecutado para esta elevación y hablar de 265 millones? En otras palabras, de esos 265 millones, ¿cuál será la expectativa realista de cuánto efectivamente se va a efectivizar? Esto es lo que dice Decalco, ha generado inquietudes en algunos compañeros del Consejo Cantonal, insisto, pues, del dato certero que tenemos por escrito con los documentos que son parte de los expedientes entregados para el tratamiento del presupuesto, nada más se refleja información hasta el mes de junio, hasta el primer semestre del año. Lo que a continuación se debería presentar, y por eso fue el pedido de que se actualice la información por lo menos hasta el mes de noviembre, es porque se prevé ciertamente de que no se han ejecutado las obras que estuvieron previstas en el POA actual en 2021, y sobre esa base, pues, es fácil entender que la ejecución presupuestaria no va a ser alta como quizás sería la aspiración de todos. Pero lo otro de emitir datos, creería que es un poco apresurado, pues sí, por ahí algún compañero anticipaba decir que será alrededor del 70%, pero al ser especulativo, pues, a otros compañeros manifestaban que podría ser incluso menos del 70%, pero también que había un análisis en que se indicaba que podría borrar el 75%. Lo que sí no resulta especulativo, concejal Álvarez, es el recorte que hace el gobierno. Si no me equivoco, el gobierno aporta entre 60 y 65 millones de dólares al presupuesto del municipio de Cuenca, y este ha sufrido un recorte de casi el 10%. Ciertamente, y eso es lo certero, eso es lo real. Si comparamos el aporte que recibe el agro municipal desde el gobierno central, viene siendo sostenido una disminución desde por lo menos los tres años de los que con responsabilidad directa en el Consejo hemos estado pendientes. Este tema que lo hemos manifestado con esa gran preocupación, porque, pues, cada vez la economía del agro municipal tiene que volcar su mirada, sea fuente de financiamiento o público-privadas, lo cual significa generar más deudas que en algún momento deberán honrarse, deberán cancelarse. Y esto de esta forma, pues, implica que las expectativas de desarrollo, de inversiones que estarían previstas, pues, tendrán que ser financiadas desde los bolsillos de los propios cuencanos. Un tema que lo habíamos manifestado, habíamos exhortado al señor alcalde que debería existir mayor exigencia que el gobierno central, de que se trate con la equidad que nos merecemos los cuencanos respecto a lo que sucede con nuestros gastos campanales. La respuesta que tuvimos fue las famosas fórmulas que están establecidas desde el Consejo Nacional de Competencias y desde los diferentes órganos públicos en donde, lamentablemente, el hecho de haber sabido llevar adelante históricamente en el canto en cuenta las administraciones con alguna eficiencia a través de la consecución de buenos niveles de los servicios públicos, parecería ser que en la mirada de esta equidad territorial pasamos a ser uno de los cantones que menos recursos recibimos porque a decir de estas fórmulas, pues, tenemos buenos índices en cuanto a la calidad y al nivel de penetración de los servicios. Es decir, el haber logrado un trabajo de compromiso históricamente en el canto, hoy por hoy, bajo los modelos matemáticos que analiza el gobierno, pues, nos pone a la cola de los cantones en cuanto a la posibilidad de recibir recursos. Eso se lo manceto también en alguna reunión que pudimos participar de la Asociación de Municipalidades del Ecuador en este afán de que se deba replantear los procesos de distribución económica a nivel país. Allí justamente le reclamaban por los incumplimientos al gobierno nacional. ¿Cuánto está debiendo el gobierno al municipio de Cuenca? También es parte de lo que se solicitó que se entregue por escrito los informes para conocer cuáles son sus aportes del Estado. Existe un retraso, verbalmente se indicó de parte de la Dirección Financiera del municipio, de que ya se han cancelado algunos valores que están pendientes, pero que todavía no se lo hace a plenitud. Se pidió que se transparente con valores ya totales a la fecha, dejando de eso, sí, con la certeza de que en esa entrega de valores viene estando pendiente la liquidación de los bonos que son parte de la posibilidad de negociaciones de que hace meses atrás se había definido. Es decir, las deudas que mantenía el gobierno central se canceló a través de bonos para que estos podrían eventualmente ser negociados como formas de pago hacia proveedores que son parte de los problemas. Bueno, buena parte de los proveedores del municipio tienen retrasos grandes en sus liquidaciones, obviamente fruto de la falta de liquidez en su momento por el no cumplimiento preciso del aporte del Estado. Esos bonos suban alrededor de 8 millones de dólares que en el informe indicado por la Administración Municipal se indica que no se ha procedido a liquidar, es decir, sigue todavía en poder de la Administración, bajo un análisis financiero en el hecho de que los proveedores no están dispuestos a recibir, hablo en términos más bien mayoritarios, creo que en la excepcionalidad algún proveedor había aceptado recibir la liquidación de sus cuentas con este tipo de bonos por un valor de 250 mil dólares aproximadamente, pero básicamente o prácticamente la totalidad de estos bonos todavía está en el poder del GAN Municipal y son decisiones de Administrativo Financieras que lo están analizando, han creído oportuno mantenerlo todavía en la propiedad de los bonos para buscar las mejores condiciones para el GAN Municipal. Así es que se los sucede el abuso de valores, muchos se temen que estos puedan ser negociados con un precio muy por debajo de las aspiraciones que se tienen. Cuéntenos, hablando de costos financieros, Consejal Álvarez, ¿cuál es la deuda que mantiene con la banca privada el municipio de Cuenca y que según usted nos ha señalado aspira a obtener más créditos para financiar ese aproximadamente 40% que va a requerir de financiamiento en este presupuesto? En la banca privada pues no existe mayor deuda, recalco los datos que se disponen son hasta el mes de junio y de su manera anticipada se indicaba que para el mes de noviembre se habían podido cancelar algunas deudas pendientes, pero la problemática no es de la banca privada como tal. Sí, pero puede darnos una idea de una cifra, le preguntamos esto, porque los intereses de la banca privada son mucho más altos que lo que puede dar un organismo internacional o la banca pública. Sí, sí, realmente de hecho es un poco más alto, pero las condiciones de negociación no son tan críticas, no es una deuda que podamos inferir los cuencanos a los mismos valores que quizás los ciudadanos nos toca asumirlos cuando hacemos créditos a título, pero están sobre todo para el crédito de consumo. Con la banca privada pues existen acuerdos con la municipalidad, las tasas de pago son muy inferiores a las normales que recalco cada ciudadano, potencialmente podríamos adquirirlo, pero los valores de deudas tampoco reflejarían en forma de proporcionar un tema extremadamente alto. Más bien son expectativas de líneas de crédito para cubrir eventualmente alguna necesidad del flujo de caja. No bordean más allá de los 3 millones, 3 millones y medio de dólares hasta los documentos que hemos recibido con firmeza. La mayor parte de deuda y las expectativas de financiamiento más bien está con la banca pública, la banca multilateral, organismos de créditos como la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y también el propio Banco de Desarrollo del Ecuador para financiamiento sobre todo de la obra pública que ha sido anunciada de manera reiterativa pero que a la fecha no ha sido ejecutada. Esto recordemos de meses atrás fue conocido y el Consejo Cantonal dio luz verde a la administración para que pueda hacer las negociaciones de deudas que en total sumerían hasta 70 millones de dólares que se lo ha empezado ya a desembolsar poco a poco conforme el ritmo de ejecución de las obras en cuestión o la ciclovía que al momento de construcción es parte de las obras que están financiadas con los organismos multilaterales y ahí es en donde se concentraría la mayor parte de las deudas que se proyecta para el año 2022 que en concreto pues en términos comparativos presupuesto del 2022 versus presupuesto del 2021 pues da un duro, un valor absoluto superior a los 42 millones de dólares. Esto es lo que nos va a necesitar como inquietud, como preocupación, es mayor deuda que adquiriría y de hecho pues la deuda en algún momento habrá que cancelarla pero esas son las fuentes de financiación. Consejero Álvarez, no nos queda ya mucho tiempo. Quisiera invitarle a que comente y reflexione sobre dos puntos. El uno es el aporte que la provincia de la SUAE hace hacia el fisco. Recientemente hablábamos con el director del Servicio de Rentas Internas. Además, él exteriorizaba su satisfacción en el cumplimiento de su labor de haber incrementado un 25% aproximadamente de la recaudación de impuesto a la renta aquí en la ciudad de Cuenca y esta provincia aporta, según la cifra que nos daba ya proyectada a finales de este año, queda un mes nada más para la proyección, de unos 850 millones de dólares. Es decir, que es muy importante y contrastante lo que aporta la provincia de la SUAE con respecto a lo que recibe. La pregunta va en el sentido de qué ha hecho el señor alcalde, qué ha hecho el Consejo Municipal o qué va a hacer para reclamar al gobierno sobre este recorte presupuestario de casi un 10% en el presupuesto municipal. Y quisiera nuevamente invitarle para que nos indique en qué se justifica esta política que va en vía totalmente contraria a lo expresado al inicio de su mandato por Pedro Palacios, recordamos, él señalaba literalmente de que se estaba metiendo la mano al bolsillo de los cuencanos con este tema de los radares y las multas que ha llevado al Consejo Municipal, a la Corporación Municipal, en este caso a la empresa de movilidad de Cuenca a optar nuevamente por otro contrato público-privado para instalar nuevos radares en las vías que asume competencia a partir del 13 de diciembre. Respecto a la primera inquietud, pues lo hemos manifestado también de manera reiterativa la participación de la inequidad que están al momento presentando los modelos de distribución de los recursos públicos del país. Recorremos que el financiamiento hacia el gas municipal tiene fuentes fijas y otras que son variables en función justamente de las recaudaciones que el propio gobierno las recibe. Estas fórmulas hoy por hoy reflejan esta equidad. Si bien Cuenca es una de las provincias que proporcionalmente mayor aportación hacen acelerar el nacional, bien lo señala usted, proyecciones que también la hemos conocido de manera informal, hay que decirlo así, son proyecciones nada más, pero reflejan o confirman esa tendencia de que Cuenca y la provincia de la SOAI aporta acelerar el nacional con importantes recursos económicos. Solamente había impuestos, pues hablamos de que se superaría los 800, 850 millones de dólares anuales, sin contar con lo que aportan las empresas grandes que por razones de sus estructuras administrativas, hablemos de la central hidroeléctrica PAUTE que está en nuestra región, sin embargo su dirección domiciliaria está en la ciudad de Quito, es decir, lo que la empresa como tal genera, produce, aporta a la economía nacional no se refleja incontablemente como un aporte de la ciudad o de la provincia, sino que se lo hace. Le ruego concretar en honor al tiempo, consejal, muy importante lo que nos dice, por supuesto, así es, es parte de toda esa inequidad, pero ¿se va a reclamar o se ha reclamado al gobierno por este recorte? Y lo segundo, el tema de las políticas en cuanto a radas. Sí, esto se lo manifiesta un consejo, se le pidió al alcalde que asuma el liderazgo de exigencia al gobierno, él nos ha indicado que ha pedido tener las reuniones a través del Ministerio de Finanza con las instancias que correspondan para hacer un análisis de este modelo de distribución en donde tendremos que elaborar una propuesta, de hecho la Comisión Económica del Consejo Cantonal ha manifestado la voluntad de hacer esta propuesta de análisis conjuntamente con la administración para llegar hacia estos organismos a plantear alternativas que podrían reflejar esta mayor equidad. Esperamos que pueda hacer certera esta gestión que está haciendo el alcalde y que de una vez por todas pues haya este cambio, esta forma de distribución de los recursos. Respecto a lo segundo, también se ha manifestado en los conocidos de los cambios del modelo que quiere llevar adelante la actual administración municipal respecto a la administración, perdón, la redundancia del sistema de ranares. Nos preocupa de que la ejecución de este tipo de obras pues pueda generar nuevamente expectativas equivocadas. Incluso a priori estamos preparando documentos para solicitar a la EMOV los informes de que los actuales radares no están funcionando de manera adecuada. Es especulativo, hemos recibido denuncias de ciudadanas al respecto. Bueno, recordemos que hace meses atrás el propio alcalde salió a la opinión pública a indicar que han encontrado irregularidades, al menos lo entendí en su momento con los procesos que se llevaron adelante respecto a la contratación con alguna empresa. De ahí la voluntad de la administración de cancelar esos contratos y de buscar otras negociaciones con otras empresas en donde sobre todo se transparente del proceso y que pues pueda ser en beneficio de la ciudadanía. También conocemos... Vale la pena también recordar, concejal, de que hay una corriente en el país para disminuir multas. Hay regulaciones que se introdujeron con la nueva ley de tránsito, incluso para rebajar las multas que ya se impongan. En Ambato es otro tema que está siendo considerado. La recaudación de multas en Ambato llegaron a niveles realmente escandalosos y se está reconsiderando este tema. Aquí continuamos alimentando un poco la política de las multas, incluso considerándole como rubros de financiamiento para ciertos subsidios manejados por el municipio. Lo del subsidio pues también habría que indicar con transparencia. No es una prohibición hacia futuro. El subsidio que tal como se lo ha planteado será más bien la utilización de recursos que han sido acumulados desde hace un tiempo atrás, dos, tres años si no me equivoco, y son valores que no van a depender del futuro, sino que ya están... son recursos que existen, que han sido frutos, lamentablemente debo decir, de la acumulación de multas que se han tenido en estos últimos años. Pero a futuro se seguirá subsidiando o se elevará el pasaje? No habrá otra medida en el momento en que se acaben estos ahorros. Estimado Gustavo, yo creo que hay que ser totalmente honestos y transparentes con la ciudadanía. La decisión que tomó el Consejo Cantonal conjuntamente con la administración es justamente aprovechar este recurso considerado que es mucho más válido desde el punto de vista social que se distribuya financiando temporalmente un subsidio al transporte público mientras haya la posibilidad. La misma resolución que se la aprobó respecto del subsidio prevé que a futuro, sobre la base nuevamente de estudios técnicos, se puedan reconsiderar. Esta reconsideración deja vierto el panorama de manera amplia para ver en ese futuro próximo si es necesario, si es posible, si existen los recursos municipales para mantener un subsidio o eventualmente buscar formas distintas de financiamiento sin descartar que en ese futuro pues tenga que hacerse algún ajuste a las propias tarifas del transporte público. Es un tema que se lo han registrado técnicamente y socialmente en el momento actual y proyectado tal como incluso estipula la nueva ley de tránsito en que con plazos de hasta el mes de agosto del 2023 que se deban hacer todos los gastos del país, que tenemos las competencias en tránsito y movilidad, los estudios técnicos correspondientes en cuanto a las tarifas del transporte urbano que lo podemos hacer. Le agradecemos mucho, concejal Álvarez. El tiempo lamentablemente se nos ha agotado, pero muy amable por toda la importante información que usted nos ha compartido el día de hoy. Un saludo, cordial, estimado Gustavo, siempre las órdenes y muy buenos días, buen fin de semana. Declaraciones del ingeniero Omar Álvarez, concejal del Cantón Cuenca. ¡Gracias!